Ahora hay un problema que tenéis muchos y que se da repetidamente una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Los streams. Es un problema muy consistente. Es un problema muy consistente porque, ¿qué pasa? Yo ahora cuando compilo mi juego, al compilar un juego aquí aparecen unos datos importantes que ya hemos mirado otras veces y es que mi binario se carga en la dirección 40 de memoria y que va hasta 3C de 6. Vale, yo ahora estoy haciendo mi juego y quiero poner un texto. No puedes, ¿vale? Yo quiero poner un texto y soy muy cabezón. Vale, ¿y entonces qué hago? Me vengo aquí a mi menú y entonces en mi menú yo aquí llegaría y haría los pertinentes call a cpct drawstring m0 asm y llamaría antes para poner los colores a cpct set drawstring m0 asm, ¿vale? Poniéndole los parámetros. ¿Qué va a pasar si llamo aquí? ¿Ven? Sobreescribo el m0 asm, que va a intentar leer de la ROM y no puede. ¿Por qué? Cuando hacemos un drawstring, ¿dónde guardáis vosotros vuestras fuentes? ¿Le habéis metido una fuente? No. Sin embargo, salen cosas en pantalla, ¿no? No se las inventa. Están en algún sitio. Esas definiciones de fuentes están en la ROM. Pero claro, la ROM en Amstrad, como ya hemos hablado alguna vez, Amstrad tiene 64k divididos en bloques de 16 y los dos bloques, el primero, el que va de 00 a 4000 y el que va de C00 a FF, esos dos son especiales porque ambos pueden leerse de ahí RAM o ROM. Solo hay que activar un bit en el mismo chip que está diciendo lo de las interrupciones, en ese activamos un bit, y al activarlo cuando la cpu ponga en el bus la dirección 2000, por ejemplo, para leer, tiene el pc en la dirección 2000 y quiere leer lo que hay en esa dirección, lo pone en el bus, para leer. ¿Quién le responde? ¿Le puede responder la RAM? Si está activada la RAM. Pero si está activada la ROM, le responde la ROM cuando ponga la dirección 2000. Eso tiene la utilidad de que la función drawString, ¿qué hace? Activa la ROM, y entonces luego pide leer de las direcciones de ROM 3800 en adelante, que es donde están las definiciones de los caracteres, de todos los caracteres que tiene nuestra CPC. Pero claro, el problema es que justo en el momento en que activo el bit de la ROM, todo lo que hay de 4000 hacia abajo es ROM, ya no es RAM, a la hora de leer. Si el código de esta función está en 3000, yo llego en 3000, pongo el PC, leo lo que hay de mi función, que vienen los opcodes que dicen activa la ROM. Y eso dura hasta 3010. En 3010 justo cambio el bit y activo la ROM, y entonces, como mi función está ejecutándose en esa posición, pongo en el bus el 3011, que es lo que viene a continuación. Pero ese 3011 ya no se lee del código de mi función, se lee de la ROM, porque acabo de activarla. Y eso significa que mi función ya no se puede leer, porque justo acabo de activar la ROM, ya no se puede leer donde ella misma está escrita. Ya no puedo continuar leyendo el código de la función, de lo que hace, leo aleatoriamente lo que hay en esa posición de ROM. Y casco, básicamente. Es lo que pasa. Algo más leve que me puede pasar, es que yo, mi función, el código este, no esté en 4000, esté en 5000, pero, y lo he visto pasar en algunos casos, alguien haya creado los strings en otro archivo, y el archivo donde están los strings está en 1000. Si los strings están guardados en la posición 1000, aunque drawString esté en la posición 5000, el problema que va a ocurrir es que cuando vaya a intentar leer los caracteres que hay en 1000, como está leyendo a la vez el string y los datos, está activada la ROM. No lee lo que hay en 1000 que nosotros tenemos en RAM, lee en 1000 lo que hay en ROM, que no es lo que nosotros hemos guardado. No son nuestros strings. Y eso le ha pasado a gente de, no, no, funciona, pero salen cosas raras en pantalla. Claro, está leyendo random de la ROM, vale, un string random. Bien, todo esto hay quien me dice, bueno, ¿y cómo lo evito? La forma de evitarlo más fácil, que lo hemos estado viendo antes con otro equipo, es, bueno, si mi juego va a tener muchos assets, las funciones de CPC Telera son una librería. Las librerías, cuando se hace el proceso de compilación, son el último paso. El último paso es, en compilación cojo todos los ficheros, uno a uno, los convierto a un intermedio, los linko y genero un binario, y por último, a ese binario le añado al final, las librerías, en este caso, CPC Telera. Por eso, si vais al map, las funciones de CPC Telera siempre están al final, siempre, y cuando vuestro código crece, las funciones de CPC Telera se van más adelante en el código, porque se añaden al final del binario. Lo más normal que puede ocurrir es, que conforme vayáis desarrollando vuestro código, las funciones se vayan hacia adelante, metéis datos, y nunca terminan quedando por debajo de 4.000, sino que están bastante por encima. Solo que durante el desarrollo están por debajo de 4.000 hasta que vais metiendo los ases, los datos, las cosas que ocupan. Entonces, dos formas. Una, forma de asegurarse de que esto no está por debajo de 4.000 básica. En la configuración, en el build.config, yo me vengo aquí, y pongo la dirección, y pongo una, donde empiece mi código para asegurarme que drawstring cae por encima de 4.000. Si drawstring está en 3.000, aumento esto en 1.000, y ya pasará a estar por encima de 4.000. ¿Qué ocurre? Que conforme yo añada cosas, esto lo puedo ir bajando, porque conforme añado cosas, drawstring se va más arriba. Eso es la forma más básica. Segunda forma básica, yo puedo, como he hecho con vuestros compañeros antes, dejar esto en la posición más baja, siempre, y crearme un ficherito, aquí, ficherito mío cualquiera, lo creo en src mismo, y este ficherito pongo algo como esto, y lo llamo padding.s. ¿Qué estoy haciendo? No me contestéis los que ya lo sabéis. Estoy añadiendo espacio, que pueden ser ceros o no, dependiendo de si esto queda al principio, pues simplemente me moverá la edición, pero yo acabo de añadir 3.000 bytes, sin más, así que ahora cuando compile, que bueno, se queja por lo de la imagen, la voy a quitar, para que no moleste, en el cdt manager, ahora veréis que, ocupo más, ¿por qué? Porque he añadido espacio, simplemente espacio vacío, ahora mismo, pero ese espacio vacío que he añadido, ha hecho, que todas las funciones de cpc telera, se vayan más adelante, en memoria, entonces, es lo mismo que había hecho antes, moviendo el build config de sitio, solo que esto, es más rápido, a veces con recompilar sin más, ya funciona, pues cambio ese numerito, y ya está, no tengo que hacer ni siquiera un clean, o voy a hacer make, y ya está, me cambia el espacio, todas las funciones se van más adelante, ¿por qué? porque he añadido 3.000 bytes de ceros, que es lo mismo que habría hecho, moviendo el principio, son dos opciones básicas, este lo tengo más a mano, porque está en mi código, no tengo que ir al config, tengo un padding aquí, y lo voy moviendo, y ya está, es una opción, pero, está la última opción, y el último recurso, que tiene dos utilidades prácticas, dos utilidades prácticas es, uno, es que, sea como fuere, tengo mis strings guardados en 100, mis strings están en 100, y no los puedo mover de ahí, mentira, porque siempre podemos mover las cosas de sitio, pero, supongamos que por lo que sea, no quiero moverlos de ahí, entonces, no puedo usar drawstring, o la otra opción es, es que las letras del sistema son tan feas, decirme la verdad, ¿a quién os parecen las letras del sistema guays? A ti sí, a uno le parecen guays, bien, entonces, tenemos una última opción, y la última opción es, no usar la ROM, sino la RAM, las funciones de drawstring, usan la ROM, pero, es muy fácil hacer que usen la RAM, porque lo único que hacen es, antes de empezar a dibujar, activan, y al terminar desactivan, esas dos partes se pueden quitar, muy fácilmente, y es lo que vamos a hacer ahora, para que lo veáis, vamos a usar una fuente propia, tengo una fuente propia, que la tengo aquí, esto es una fuente propia, y de hecho, esta fuente propia, solo tengo los caracteres que van, del 32 al 96, básicamente, ¿por qué? solo voy a usar mayúsculas, si quisiera puedo usar más, pero bueno, solo tengo mayúsculas, no pasa nada, puedo añadir más si quiero, estos son 512 bytes, tengo los simbolitos, como veis, una definición propia de fuente, en la que solamente son, puntos en blanco, puntos en negro, nada más, cada una de las letras, ocupa 8 bytes, esta fuente, hay una utilidad, en la última versión de cpct, que solo tienes que hacer pull, para tenerla, nada más, hay una utilidad, que se llama, cpct, png2chash, esta utilidad, todavía no está, ni siquiera integrada, en las macros, para convertir, nada de eso, está hecho a mano, pero es una cosa, que es muy sencillo de hacer, porque aquí le damos un png, y le damos las opciones, de conversión, y con ese png, nos lo convierte, a los bytes, que tenemos que poner, en memoria, para poder usar la fuente, los bytes, no es más que coger el png, e ir poniendo ceros y unos, en las definiciones, no es más que eso, vale, así que si yo tengo aquí, en mis assets, imágenes, tengo la fuente, vale, si yo se lo doy, me saca aquí, como veis, la salida, 512 bytes, 64 por 64 la imagen, y ahí pone, los datos que tengo que meter en memoria, esto puedo asegurarme, de que lo está convirtiendo bien, si le añado, esto, que es, menos g, trm, que es para mostrar, en el terminal, entonces veréis que muestra, los caracteres uno a uno, que va a generar, entonces podéis ver, que está bien, que habéis diseñado bien la fuente, que cada carácter es el que toca, vale, ahora, en las opciones, uno le puede coger, y coger eso que sale directamente, o podemos simplemente, generar un fichero de salida, o copiar eso de ahí, tenemos, la opción, GS, como veis, nos genera el, binario, directo, este de aquí, que es el de, este es el ensamblador, y si yo tengo el menos GS, pues con esto, hago así, y redirijo la salida, a mi carpeta de fuentes, assets, font.es, y ya está, ya tengo aquí en assets, font.es, le puedo cambiar el nombre a esto, ya está, ya tengo la fuente, estos son los datos, bien, problema, ahora necesito, algo que dibuje esa fuente, vale, cada 8 bytes, que hay en esta fuente, es un carácter, pero, drawstring, no va a leer esta fuente, drawstring, lee la ROM, que necesito, mi propia versión, de drawstring, como hago, mi propia versión, de drawstring, copio la versión, que hay en cpctelera, a mi proyecto, y la modifico, es fácil, vale, así que voy a copiar, de, cpct, fuentes, esto está en, esto es strings, y en strings, voy a necesitar, la parte de drawstring, en modo cero, esta de aquí, y veréis que cada fichero, en cpctelera, tiene, un punto asm, que es el código, y dos puntos s, que son lo que se llaman, los bindings, es decir, esto de aquí, es lo que contiene, el código, de, el principio, de la función, para preparar, los datos, que la función recibe, en c, normalmente, cuando llamamos a una función, hay que poner en la pila, los parámetros, y luego al volver, hay que sacarlos de la pila, y cosas de ese estilo, y los parámetros, al final, en esta función, tienen que acabar, acabar en los registros, que esta función necesita, entonces, estos bindings, se ocupan de eso, de coger los parámetros, de la pila, ponerlos en los registros, que la función necesita, y, llamar al código, de la función, y el de ensamblador, muy a menudo, no hace nada, la mayoría de las veces, solo es la etiqueta, y poco más, porque en general, esperamos en ensamblador, pasárselo ya, en los registros propios, algunas veces, si hace algo, como salvar un registro, o cambiar, uno de un registro a otro, pero, muy pocas cosas, de todas formas, eso es lo que vamos a copiar, cpct, drawstring, m0, el punto asm, que es el código principal, lo copiamos a fuentes, de momento lo copio a fuentes, y, los bindings de ensamblador, para ver si hacen algo, que normalmente, como digo, no harán nada, a ver si lo pongo bien, a fuentes, bien, esto que he copiado, en fuentes, me voy a crear una carpeta, simplemente, para ponerlos, en una carpeta cpct, y así, ya sé que son cosas, de cpctlera, que estoy rehaciendo, a ver, estos son los assets, cpct, vale, ya tengo aquí, uy, he movido el cpct functions, también hay, eso es mala idea, ahí, donde estaba, vale, aquí tenemos el código, principal, de drawstring, vale, con su comentario, y aquí es donde vemos, en el código, dos cosas, primero, que utiliza, esto de aquí, drawchar m0 inner, nos hará falta, ahora después iremos a buscarlo, pero bueno, aquí vemos en el código, lo que yo os decía, fijaos esto de aquí, enable lower ROM, esto es el código, que habilita, la ROM baja, básicamente, coge el estado de la ROM, le hace un and, para que este bit, se ponga a cero, y hace un out, que es enviarle, al gate array, oye, cámbiame este bit, está cambiando un registro, del gate array, donde está ese bit, y aquí veis lo que os decía, deshabilita, las interrupciones, y esto es un problema, sobre todo, si vamos a utilizar el código de interrupciones, y vamos a utilizar música por interrupciones, que si voy a utilizar música por interrupciones, y de repente dibujo un string, la música va a hacer, porque el string puede tardar tiempo en dibujarse, y el tiempo que esté dibujando, deshabilitado, ese es otro motivo, por el cual podemos querer, hacernos nuestro propio drawstring, que no utilice la ROM, y esto es tan fácil como, a tomar por saco, ya está, ya no deshabilito la ROM, ahora me falta lo mismo, aquí, esto de aquí es, volver, a habilitar, antes deshabilitaba la ROM, no, antes la habilitaba, ahora la deshabilito, esto, fuera también, ya está, ahora ya tengo un drawstring, que no lee de ROM, ahora lee de RAM, no he tenido que hacer más nada, si os fijáis, aquí no hay red, vale, y aquí no hay etiqueta, al principio, como os decía, esto está, en el asbindings, que como veis, el asbindings, tiene un include de strings, vale, que son cosas que hay en los strings de cpcdlera, la etiqueta, y un red, y aquí un include, que mete ese código, entonces esto, nos lo podemos ahorrar, me cojo la etiqueta, y el red, y el include, todo esto me lo llevo aquí, le pongo la etiqueta, la etiqueta no le voy a llamar como cpcdlera, le voy a poner mi nombre, el red va al final, red al final, y esta etiqueta la voy a llamar, mydrawstring, m0, ya está, tengo un mydrawstring, solamente que esto, está utilizando esto, de aquí, esto dibuja, los caracteres, si os fijáis, esto de aquí, no es más que un código, que lo que hace, es recorrer el string, porque esto es, salto al primer carácter, cojo el primer carácter de i, miro a ver si es el 0, porque las cadenas terminan en 0, si no es 0, salto aquí, que es dibujar el carácter, que es un push y un pop, llamo a dibujar el carácter, actualizo posición, siguiente carácter, esto es dibujar un string, el inner es el que dibuja, actualmente un carácter, el que dibuja de verdad, bien, nos hace falta ese, este de aquí ya, no hace falta, este fuera, este ya lo tenemos, me voy a copiar, el otro, que es, draw, char, m0, inner, me lo copio, en src, cpct, este es al que llama, nuestro amigo, y aquí es donde está, un detallito importante, que podemos cambiar, y que voy a enseñaros a cambiar, a esto lo voy a llamar, my inner, my draw chart, draw chart, inner, y ojo como estoy haciendo este cambio, lo tendré que poner aquí, porque si no voy a seguir llamando al de cpctlera, vale, ya está, ya llamo aquí, ¿qué hace esto? no he hecho nada especial hasta ahora, me he copiado las funciones, le he quitado el código de, inhabilitar, deshabilitar, le he cambiado las etiquetas, nada especial, ¿qué hace ese código? una movida gordísima, sí, vale, hay unos comentarios muy guays, que igual apoyan, y sirven para, saber qué hace el código, es una de las cosas que tiene cpctlera, y es que está explicado en comentarios, exactamente todo lo que está haciendo, ¿qué pone arriba? si quiero pintar un carácter, como hemos dicho, mis carácteres empiezan en una posición de memoria, y cada uno ocupa 8 bytes, entonces necesito, si voy a pintar el carácter 32, tendré que sumar 32 por 8, a la posición donde empiezan, eso es lo que hace este código, 3800 es donde empiezan, más 8 por el carácter así, eso es lo que hace este código, ¿vale? este 38, es precisamente ese principio, y esto es multiplicar por 8, como vimos el otro día, es rotar 3 veces a la izquierda, la ventaja de esto, es que este rotar, los 3 bits que salen por el lado izquierdo, vuelven a entrar por el derecho, me quedan en la parte baja de mi A, así es que, no solo lo multiplico, sino lo que sale, no lo pierdo, si lo hiciera solo con desplazamientos, lo que sale por la izquierda lo perdería, entonces, ¿qué hago? desplazo 3 veces para multiplicar por 8, y me quedo con los últimos 3 bits, que es lo que hace este A, para meterlos en H, porque esos tienen que ir al siguiente, me explico, si lo veis, si yo tengo este número, a ver si lo he puesto bien, me he pasado en un bit, ¿vale? tengo este número en A, y quiero multiplicarlo por 8, y ponerlo en IX, porque yo tengo que hacer en IX, 3800 más eso por 8, ese es el ASCI, si yo quiero multiplicar por 8, ¿qué hago? esto lo desplazo 3 veces a la izquierda, meto 3 ceros aquí, pero claro, entonces estos 3 bits de aquí, son los que tienen que ir a la parte alta de IX, esto tendría que quedarse así, no sé si veis que lo del final es esto, ¿vale? esto de aquí es esto, que lo he desplazado, y estos 3 bits son los que me salen por la izquierda, cuando desplazo eso 3 veces hacia la izquierda, ¿vale? y tienen que ir a parar a la parte alta de IX, porque multiplicar por 8, si estoy multiplicando 128 por 8, me va a dar mucho más de 256, y tiene que estar aquí, ¿vale? entonces ¿qué hago? en vez de solo desplazar, roto, ¿para qué? para que esos 3 bits en vez de salirse, queden aquí, luego hago un AND para quedarme con esos 3 bits y meterlo aquí, ¿vale? y este OR que veis aquí, es a estos 3 bits le sumo 3800, sin más, es una operación matemática, ¿vale? os la he contado por encima, si queréis ver el detalle la veis vosotros, pero la gracia de esto es, esa operación matemática hace 3800 más 8 por ASTI, si yo quiero poner mi fuente en otro sitio, puedo cambiar esto, y no es muy difícil, primero, si no lo quiero poner en 3800, imaginemos que lo quiero poner en la posición 0 de memoria, que mi fuente empezase en 0, solo tengo que quitar esto, que es lo que suma 3800, y lo otro, que queda, hago así, ahora ya está, mi fuente se calcula respecto a 0, porque esto va a hacer, en vez de sumar 3800, hará 8 por ASTI, si cojo el ASTI 32, multiplico por 8, queda 8 por 32, ¿512? ¿da 512? ¿o me he equivocado yo? 8 por 32, ¿qué da? 256, correcto, si no estáis prestando atención, ¿vale? 8 por 32, 256, si no lo sumo 380, estoy leyendo de la posición, directamente de la posición 257 de memoria, si mi fuente estuviera en 0, estaría leyendo el carácter 32, no puedo poner mi fuente en 0, ¿cuál es la dirección de memoria mínima, en la que puedo poner mi fuente? 40, ¿no? la dirección mínima, en la que puedo poner mi fuente, es 40, si quiero poner esto, en la posición 40, es decir, que lo que salga, tenga, esa posición, más 40, ¿qué puedo hacer? ¿cuál sería la opción más fácil, que vosotros pensaríais, con este código, de decir, esto calcula, respecto a la posición 0, la posición donde está, el carácter, ¿cómo puedo hacer, sumarle 40, para que esté en la posición 40? ¿cómo? ¿a quién le tengo que sumar 40, eso es lo primero? si, no, pero ¿a quién? ¿a quién le sumo 40? tengo registros y cosas, ¿a quién? ¿a no? el resultado está en ix, ¿cómo le sumo 40 a ix? ¿el? vamos señores, ¿cómo sumo 40 a ix? ¿era con add? sí, con add, addc, no me hace falta, vamos a ver, igual no es tan difícil, ¿no? igual no es tan difícil, ¿verdad? puedo complicarme la vida, y seguir tocando aquí, solo he quitado, para que esto vaya en 0, y ahora digo, no, lo quiero en 40, vale, pues ahora ya solo tengo, que poner mi fuente en 40, que es el nivel más bajo, de la memoria, donde puedo poner, y ya leerá mi fuente de 40, ¿sí? ¿no? vale, ¿cómo puedo decirle, que mi fuente la quiero en 40? yo quiero que esto esté en 40, ¿cómo le digo, esto, ponlo en 40? no he entendido, 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 como lo que he hecho con el anchivo anterior, ¿qué es? poner un dw, ¿poner un dw? no, no porque entonces metería valores antes de 40, pero yo lo que quiero es que este byte, este, el primero que está puesto aquí, ese, caiga en 40, copiar eso y pegarlo en 40, no, el ensamblador tiene formas de decir, que esto lo quiero en 40, ya está, origen 40, y eso significa que el siguiente byte que produzca va a 40, problema, esto no va, si el área, en la que estos datos están puestos, es relocalizable, porque los datos pueden estar en áreas absolutas, o en áreas relocalizables, habréis visto, cuando empezamos, que habrían dos áreas que ponía code y data, ¿sí? que es los que por defecto hay que definir para el ensamblador y el compilador, esas dos áreas, que es donde está todo nuestro código, son relocalizables, lo cual quiere decir que le estamos diciendo al linker, estas dos áreas, tú las pones donde quieras, pero yo no le puedo decir en donde él pone donde quiera, no, esto en 40, entonces lo que tengo que hacer es, para este archivo decir, esto es otro área, distinta, esto es otro área, que la voy a poner yo como quiera, le pongo un nombre, área my font, ¿vale? que el nombre da igual, voy a poner lo que quiera, y lo que importa es lo que viene a continuación, esto, pero por entre paréntesis, este área es de posicionamiento absoluto, lo cual quiere decir que voy a ser yo, quien te diga en qué posición pones esto en la memoria, ya está, si algunos habéis convertido canciones, ¿habéis convertido canciones? ¿habéis mirado el código que sale cuando se convierte en canciones? fijaos el código que sale cuando se convierte en canciones, porque las canciones hay que ponerlas en una posición concreta de la memoria, esto es lo que sale cuando convertimos una canción, y es que esa canción va a esa posición, que bueno, ahora mismo la canción está en 40, lo cual quiere decir que no puedo poner dos cosas en 40, ¿por qué? ¿qué va a pasar si pongo dos cosas en 40? esto que veis aquí arriba es precisamente el mensaje que dice que las cosas se chafan, por cada byte en el que estoy intentando escribir dos cosas, me dice Operlab Record, claro, muchos bytes, vale, solución rápida y fácil, la canción la muevo un poco más arriba, porque yo quiero mi fuente en 40, así que me vengo a mi configuración y digo, no, la música, ¿cuánto hemos dicho que ocupaba mi fuente? la fuente ocupa 512, ¿vale? ¿cuánto son 512 en hexadecimal? ¿cuánto son 256 en hexadecimal? no, eso es 255, 256 es 100, 512, 200, ya está, música 240, problema, que si muevo la música, ahora colisiona con el juego, porque el juego está justo al final de la música, porque lo estoy poniendo en absoluto, me vengo a mi buildconfig, que veréis que mi juego está en 2C, ¿dónde lo pongo? ¿dónde lo pongo? 200 más, y eso es, 40C, ya está, ahora sí, lo tengo todo posicionado, en su sitio, ahora ya no me salen Overlap Records, ya está, ahora solo tengo que llamar a mis nuevas funciones, drawString, que ya están preparadas, para dibujar, mi fuente, la que acabo de convertir, ¿vale? bueno, vamos a ir quitando estas cosas, que no molesten, mi fuente, que ya está posicionada, y me vengo aquí, este de momento no lo voy a usar, voy a llamar al drawString, pero es, mydrawStringM0, ¿qué parámetros necesita mydrawString? son los mismos, no lo he cambiado, son los parámetros de drawString, ¿dónde pongo el string? ¿no lo sabemos? o lo miro, vamos a ver, si no nos lo sabemos, vale, cpc telera, y nos vamos a strings, drawStringM0, y ahí están, en ii pongo el string, y en hl donde quiero pintarlo, ¿sí? vale, ii, tengo que poner un string, y no tengo un string, ahora lo pondré, y en hl, decirme una posición de memoria, donde pueda pintar, tranquilamente, un string, cero, 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 ¿por qué íbamos a poner algo más complicado? vale, y ahora solo necesito el string, ¿cómo defino un string? ah, algunos se lo saben, pongo un string, que es una etiqueta, simplemente, si la pongo bien, y para poder meter, caracteres, yo podría hacer esto, este es 64, 65, 67, vale, pero esto es muy feo, vale, lo que hago es, esto, astizeta, hello world, clásico, vale, ¿y esto qué hace? pues me coge, me coge cada uno de estos caracteres, y lo convierte en un punto de b, de su código asti, y le añade un cero al final, ¿y esto va a funcionar? seguro que no, porque nunca las cosas que hacemos funcionan, ¿verdad que no? a la primera no, a veces sí nos sorprendemos mucho, lo primero es que no compila, no ensambla, menú s40, símbolo no definido, aquí, ¿por qué esto no está definido? por el global, lo hago a pelo, sin más, vamos a hacer make solo, mydraw string gm0, referenciado, no, no encuentra como global, ¿por qué no es global? no la he metido en ningún sitio, vale, esto es un detallito, importante, la función está aquí, mydraw string gm0, es global, porque tiene los doble dos puntos, y lo he puesto en el otro sitio, pero, ¿por qué está fallando? sí, carpeta cpct, ahí tengo mis dos archivos, eso está compilando, está ensamblando, sí, o no, ¿y? ¿qué más da como se llame el archivo? es un nombre de archivo, ¿importando? ¿quién tiene que importar qué? ¿qué punto h? si he puesto un punto globo a la mano, ¿para qué quiero un punto h? he puesto un globo a la mano, ya está, para hacerlo rápido, ¿qué falla? no, es algo más básico que eso, no, fijaos aquí, si veis algo raro, lo he copiado de cpctlera, y al copiarlo de cpctlera, he dejado la extensión, punto asm, en los proyectos de cpctlera, la extensión por defecto que coge de ficheros para ensamblar, es punto asm, los punto asm no los ensambla, este no lo está ensamblando, porque es punto asm, solo eso, así que, rename, punto asm, otra cosa que podríamos haber mirado el log del ensamblado, y haber visto que no salía el fichero, pero bueno, vale, ahora tenemos otro pequeño problema, hay un include error, en cpct drawstring, m0 rel, en el mío, vale, aquí tenemos un include, que es este de strings, que da error, ¿por qué? pues porque esto estaba en la carpeta de cpctlera, y eso, lo hemos sacado de ahí, alegremente, entonces muy probablemente, si le pongo la ruta directamente de cpctlera, le gustará, espero, porque ahora está fuera de su ruta, entonces ya no lo coge local, bueno, compila, ensambla, ¿funcionará? yo veo ahí dolores de barriga, ¿funcionará? ¿no? ¿un? ¿por qué? casi funciona, casi, yo veo un carácter que está bien, ¿verdad? quiero decir, es un carácter de copyright, este carácter está bien, está pintando caracteres, pero no son correctos, ¿qué puede estar pasando? el orden del archivo font, vamos a ver el archivo font, ¿cuál es el carácter que ha pintado? este, ese carácter lo ha pintado, ¿por qué los demás no? pues a lo mejor las fuentes, de abstract están en el número de internet, no, es ASTI, las fuentes de abstract son ASTI, y los primeros 127 caracteres son estándar, ¿vale? voy a haceros una pregunta, sabiendo que esto es ASTI, el primer carácter que aparece ahí, ¿qué número tiene en el ASTI? ¿cuál es el primer carácter que veis ahí? el espacio, ¿cuál es el número ASTI del espacio? 32, correcto, el número ASTI del espacio es, 32, y yo he puesto el número ASTI del espacio 32, ¿en qué posición de memoria? en el 0, es decir, yo en la posición, no la he puesto en la posición de memoria 0, lo he puesto en la 40, que es donde empieza, pero en la 40, he puesto como carácter 0, el que es el 32, eso significa que cuando alguien me pida dibujar el carácter 32, en vez de dibujar este, dibujará 8, 16, tal, 32, casualmente, el que estaba en el medio de la cadena, ¿verdad? este es el espacio, y hemos dibujado este porque esto está 32 de distancia de aquí, ¿vale? ese es el problema, estamos dibujando un número de carácter equivocado, ¿cómo arreglamos el problema? ¿Poniendo 32 ceros delante? Quiero decir añadiendo, no, tú quieres decir a la fuente añadiendole 32 caracteres de ceros, a mí se me ocurre algo mejor, a la hora de imprimir decirle que mire posiciones más adelantadas, ¿y eso cómo lo hacemos? ¿Restando 32 aquí? Básicamente, es tan sencillo como eso, aquí tengo, justo antes de empezar a calcular, veis que hace 8 por ASCII value, ¿sí? eso es que está, como estoy calculándolo aquí, tengo en A, el carácter ASCII que voy a pintar, y yo he asumido, que esta es mi fuente, porque no voy a pintar otros caracteres, voy a pintar esos, si quisiera pintar los caracteres anteriores al 32, los habría metido, pero no voy a pintar caracteres anteriores al 32, así que, ¿qué hago antes? es simplemente su 32, ya está, ya está, le quito A32, y cuando me den el carácter 32, lo convierto en 0, y por tanto el cálculo me dará 0, cuando me den el 33, lo convierto en 1, al restar de 32, y me dará el siguiente, y si hago esto y va bien, tendremos fuente personalizada, y ahí tenemos un Hello World, con nuestra fuente personalizada, solo que tenemos los colores puestos por defecto, ¿vale? como no he tocado nada de lo demás, puedo utilizar la función de cpctelera que cambia los colores, la de cpctelera directamente, porque si miráis el drawstring, aquí en el inner, veréis que aquí abajo, ¿veis esto? esta tabla de aquí, pone tabla de conversión de píxeles a colores, ¿sí? bien, si yo ahora, llamo, en main, aquí en menú, al setdrochar m0, que setdrochar, no os acordaréis de los parámetros, ¿verdad? setdrochar m0, en hl, le ponemos los dos colores, de fondo y de primer plano, como colores de paleta, en h, color de fondo, en l, color de primer plano, de los colores que tenemos en la paleta, así es que pongo aquí, ld, hl, coma, fondo, le voy a poner, el 2, por ejemplo, y primer plano, le voy a poner f, que es el 15, que es el blanco, si pongo esto, probablemente, me va a dar, un error, ¿vale? porque no he metido, el setdrochar, lo hago rápido, en vez de meterlo en sitio, no queremos perder más tiempo, ¿vale? esto compila, pero no debería de funcionar muy bien, ahora me explico por qué, porque no he hecho make clean, ahora veréis que eso era importante en este caso, mejor, hasta funciona, aunque no debería, funciona, ¿vale? ahora veréis cuando haga make clean, que debe, si no me equivoco, de quejarse, pues no, es magia, no se queja, pues no se queja, bueno, yo esperaba que se quejase, por una razón, este setdrochar, lo que hace, es modificar, esta tabla de aquí, porque esto, son las cuatro combinaciones posibles, para cambiar los colores, ¿vale? y esto cuando lo cambiamos, de aquí, esta función, lo que hace es ir cogiendo los píxeles, uno a uno, y poniendo los colores que tocan, al cambiar esa tabla, cambiamos los colores de primer plano, y de fondo, que hay, pero claro, se llama exactamente igual, que la de cpctelera, yo esperaba que los nombres colisionasen, al decirle que cambiase la tabla, pero se ve que, como este ya existe, no está importando el nombre de cpctelera, ¿vale? así uso la palabra importar, que sé que os gusta, ¿vale? pero bueno, ya veis, que tengo mi fuente personalizada, molona, ¿vale? y con mi fuente personalizada, molona, ahora ya no tengo problema, en ponerla, en cualquier parte de la memoria, en principio, donde quiera, y además, ahora puedo poner, cosas molonas, como por ejemplo, un peleman, porque eso es un peleman, no es un arroba, todo el mundo lo sabe, ¿vale? bueno, así vemos un par de caracteres, a ver qué tal quedan en pantalla, es un peleman, ¿no? solo que con esta fuente que he diseñado, pues peleman, no sale, no tiene su aspecto natural, ¿vale? ahí tenéis, la fuente personalizada, con unos paréntesis así, un poco chungos, hello world, tal, bien, la fuente, podéis diseñarla vosotros, si sois machotes, ¿vale? porque diseñar una fuente, requiere un ratico, yo la he cogido de aquí, veréis que aquí tengo, unas cuantas fuentes, todas estas fuentes de aquí, hay un grupito de gente, en la web cpc rulez, francesa, que se han dedicado, en un post, en un hilo, a recopilar, fuentes de juegos, se han dedicado, a coger juegos, y a hacer bitmaps, de las fuentes, del juego, esto, que está aquí, veréis que hay, una ristra inhumana, de fuentes de juego, ¿vale? algunas de ellas, no valen para, para usarlas, de la manera que estamos haciendo, ¿vale? estos son bitmaps, puros y duros, pero podéis usar cosas similares, como sprites, pintando sprites directamente, que es lo que harán estos juegos, así que ahí tenéis, una ristra de fuentes de juego, enorme, infinita, en la que podéis buscar, la fuente que más os guste, combinar varias, hacer lo que queráis, ¿vale? yo la he cogido de ahí, estaría bien, si sabéis que juego es, decirle, oye, pues es de tal juego, ¿vale? aunque como aquí, las han recopilado así al bulto, ahora, vete tú a saber, de qué juegos son, ¿vale? entonces, esto simplemente, si vais a google, y buscáis, cpc, bueno, hay que buscarlo en el site, cpcrulles, ¿vale? casi será mejor que, que muestre, muestro la url directamente, y así, si alguien quiere cogerla, pues la puede ver en el vídeo, ¿vale? esa url de ahí, y en ese post tenéis, la ristra, con todas las fuentes que hay, eso es coger una, y hacer como he hecho yo, venirse aquí, coger los caracteres que uno quiere, los ponemos en orden asti, y ya está, un momentico, no cuesta nada, de hecho, como os decía, yo tenía previsto oír dar otra cosa, pero como he visto que esta parte, os estaba causando problemas a muchos, lo he hecho ahora, en el rato de antes, lo he preparado para que lo vierais, ¿dudas? ¿que tengáis esto? ¿que tengáis esto? ¿está todo controlado? ¿sí? ¿está todo controlado? dime. Si la de la imagen, que tú has cogido, ¿sabes que el carácter, tiene que ser, el espacio siempre? Sí, porque yo he querido coger, del 32 al 96 del asti, entonces simplemente, pues te buscas el asti, que es un estándar, o pones asti en google, y lo primero que te salga, en wikipedia mismo, tienes la tabla del asti, entonces te vas, y dices, bueno el 32 es tal, no sé qué, pues te vas aquí a las fuentes, los coges, no los he cogido, ni siquiera uno a uno, porque la mayoría ya están en orden, no están totalmente en orden, pero la mayoría sí, las letras están en orden, el 01 al 9 está en orden, los coges en bloque, los copias, pegas, listo, fácil, dime. ¿cuando conviertes una imagen, la paleta que genera, no es la que tú deseas? Sí, cuando conviertes una imagen, la paleta que genera, no es la que tú deseas, vale, eso es aparte de esto, quieres decir, en el image conversion, vale, si la paleta que sale, no es la que tú deseas, algo has hecho mal, y me explico, en amstrad tienes solo 27 colores, de los cuales tienes que elegir 16, esos 16, hay dos partes, a tener en cuenta, vale, una de ellas está aquí, una de ellas está aquí, en el image conversion, una de las partes es esto, que tú defines los colores de paleta que quieres, que se utilicen para la conversión, esto que pones aquí, no son los colores que tiene que haber en tu juego, son los que tú utilizas para convertir la imagen, y que son específicos de amstrad, problemas que puedes tener, uno, si tu imagen que has dibujado, no tiene exactamente esos colores, este proceso de conversión, hace aproximaciones, y puede que no sean las que tú quieres, entonces lo normal para convertir imágenes, es que tú cuando las diseñes, las diseñes usando, los colores exactos de la paleta del cpc, para que este proceso convierta exacto, al número que toca, la segunda, el segundo problema que puedes tener es, esto solo es el proceso de conversión, que mete esa conversión en el binario, pero amstrad, cuando tú arrancas, tiene la paleta que tiene, definida, tú tienes que hacer que amstrad, la cpu, llame al gate array, para cambiar y poner esa misma paleta, que tienes aquí, si tú, que eso lo he visto en algún caso, tienes por ejemplo, una paleta definida a mano en el código, y es distinta de esto, no te van a cuadrar, ¿vale? y eso yo lo he visto pasar, lo normal, es que uno cuando convierte, utilice aquí, en esta conversión, dos posibilidades, una que es en el convert, se le puede poner al final esto, como parámetro adicional, después del nombre, de convertir uno de los, de los sprites, pones esto, y la paleta de ese sprite, que es la misma que tenemos puesta ahí, la genera como paleta, o bien, si no quieres ponerlo en uno, que es lo que he hecho yo, puedes utilizar aquí, directamente esto, que convierte la paleta, esto te genera la paleta, para que tú simplemente, con eso que te ha generado, hagas set palette en Amstrad, y tengas la misma paleta que hay aquí, entonces, los problemas que puedes tener, si los colores no te coinciden, es, tu imagen original no la has hecho, con los colores de Amstrad, y en la conversión, la aproximación no ha salido bien, te has equivocado, al poner esta paleta, o la de Amstrad, una de dos, o tienes la paleta a mano, en el otro sitio, no coincide con esta de aquí, si yo quiero que, el color 00 sea el negro, que el color 00 sea el negro, querrás decir el 0, el primero de ellos, pones un 0, ya está, a ver, estos están en orden, el color que yo pongo aquí, es el que va al 0 de la paleta, este es el 1 de la paleta, el 2 de la paleta, el 3 de la paleta, entonces yo digo, el 0 de la paleta, va a ser el color, número 13 del firmware de Amstrad, porque estos son, de los 27 que tiene Amstrad, el firmware tiene una numeración, el 13 del firmware de Amstrad, si no me recuerdo, es el blanco, que en realidad es un gris, pero se le llama blanco en Amstrad, ¿vale?, porque luego el blanco de verdad, es este, que es el 26, que es el bright white, ¿vale?, entonces yo he puesto gris, como color 0 de mi paleta, ¿vale?, color 0 de la paleta, es el 13, que es el gris, si yo pongo el 0, el firmware, en su color 0 es el negro, entonces si al 0 de la paleta, le pongo el 0 del firmware, le estoy poniendo el negro, al 0 de la paleta, ¿vale?, que es el 20, que es el 20, o el 20, que es el 20.